Bienvenidos a todos al En Cuentos sobre Arqueología de Género, que estamos realizando con ocasión de la exposición temporal del Museo del Oro, la sacerdotisa de Chornancat, una mujer con poder en el antiguo Perú. Están muy invitados todos a visitarla, haciendo su reservación en la página web del Museo, donde van a encontrar información no solo sobre la exposición, sino también un interactivo virtual para los que no pueden acercarse físicamente al Museo. En este interactivo van a poder conocer un poco más sobre la excavación científica del ajuar funerario de esta sacerdotisa, y van a encontrar toda la programación cultural de apoyo a esta exposición. Especialmente los invitamos el próximo miércoles, 24, por este mismo canal, a esta misma hora, a una conferencia sobre el arte de las mujeres alfareras de Boyacá. Entonces les voy a contar un poquito sobre la dinámica del encuentro. Vamos a iniciar con una presentación de la profesora Hope Henderson, que se titula Retos Investigativos en la Arqueología de Género. Entonces damos inicio a la primera presentación de la profesora Hope Henderson. Ella es antropóloga de la Universidad New College de Florida, Estados Unidos, y es doctora en Antropología de la Universidad de Pittsburgh. Ella adelantó investigaciones postdoctorales para el National Science Foundation, y ha recibido varias becas de investigación, entre las que cabe mencionar la del Andrew Mellon Press Doctoral Fellowship y la de la National Science Foundation Doctoral Dissertation Improvement Grant. Se especializa en teoría antropológica, teoría y métodos en arqueología, funcionamiento de la economía política y la arqueología doméstica. Ha participado en proyectos de investigación en diversos países, como Honduras, Guatemala, Bélice y Colombia, y ha dirigido proyectos en estos dos últimos países. Como profesora asociada del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de Colombia, tuvo a cargo del proyecto Ideas y Política Muisca, un estudio arqueológico de la autoridad política en el Centro Cacical de Suta, Boyacá. Sus investigaciones se centran especialmente en las relaciones de poder en sociedades indígenas del pasado. Entonces, adelante, Hope, y muchas gracias por tu presentación. Ok. Buenas tardes. Quiero agradecer a mis colegas esta oportunidad y invitación de conversar acerca de los retos investigativos en la arqueología de género. Una manera de comenzar esta conversación es inspirarnos y yo siempre me inspiro un poco en Mafalda su forma de conocer y cuestionar el mundo desde sus propias experiencias. Y pienso que este espíritu de cuestionar, de reclamar, es el espíritu y la inspiración de la arqueología de género. La arqueología de género surge en los años 70 y 80 como parte de abordajes feministas en la academia. Entonces, si vamos a conversar acerca de los retos de la arqueología de género, estamos entrando de discutir los abordajes feministas a la academia. La arqueología de género no se debe separar de los movimientos feministas y las diferentes clases de feminismo que hay en la sociedad contemporánea. En 1984, Margaret Conkey y Janet Spector publican un artículo donde van a criticar la prevalencia del androcentrismo o el supuesto, muchas veces no nombrado, del sujeto masculino genérico en las teorías y explicaciones acerca del cambio social en el pasado. Ellas van a visibilizar contradicciones y sesgos interpretativos en diferentes áreas geográficas, diferentes temporalidades, dado que hay representaciones en la cultura material de mujeres y otros sujetos desde hallazgos arqueológicos al final del siglo XIX. Tal vez las figurinas divinos del Paleolítico Superior son los objetos que más se van asociando con la arqueología de género y lo que hacen Margaret Conkey y Janet Spector es rechazar la noción de masculino genérico y convoquen a los investigadores y feministas de examinar con un ojo crítica la prevalencia de este androcentrismo en las interpretaciones arqueológicas. Otro reto de la arqueología de género cuando es feminista es mirar la historia disciplinar y los antecedentes conceptuales y también la formación profesional y alcance y límite las oportunidades, las posibles discriminaciones a los y las investigadores en diferentes lugares, en diferentes tiempos. En una conversación cortico como hoy, solo puedo señalar algunos antecedentes conceptuales, pero uno importante es el libro de Margaret Mead, Coming of Age in Samoa, que se publica en 1928, donde a partir de la investigación etnográfica con mujeres adolescentes, Margaret Mead va a comprender la gran diversidad de formas que las personas van asumiendo roles sociales en sus comunidades. y este libro deja un antecedente de que la conducta humana no es natural, biológica, es más bien algo aprendida. Otro antecedente conceptual importante en Colombia es el trabajo de Alicia Duzán, que hace un estudio etnográfico en los años 50 en Taganga y analiza la forma que los roles sociales, las actividades económicas de los hombres y mujeres son distintas y generan diferentes, lo que ella llama personalidades y analiza la forma que la economía y roles sociales, identidades de género se van formando. Además, Alicia Duzán deja muchos antecedentes en la arqueología colombiana, es una investigadora con un enfoque holístico, lo cual me identifica, y que hace aportes en la investigación arqueológica. La arqueología de género y feminista tiene como reto de mirar su propio pasado, reflexionar sobre ella y promover una renovación conceptual acerca de capacidades humanas, identidades sociales y relaciones de poder en las sociedades tanto del presente como pasado. La arqueología de género, cuando es entendida como un abordaje feminista, quiere cuestionar, igual que Mafalda, y eliminar roles y estereotipos de género que generen desigualdades en oportunidades y en experiencias de vida. Y este es visto como una forma de promover conciencia, de prevenir violencias, sobre todo contra las mujeres o basado en violencias basado en género. La arqueología de género, entonces, evalúa sesgos en la interpretación del registro material, pero está muy enfocado en el papel del conocimiento en la transformación social. Y cuando fui pensando en nuestra discusión de hoy, quería referirme a esta nueva oportunidad que un grupo de arqueólogas feministas en Norteamérica, en Europa, están promoviendo mediante una iniciativa, no dentro de los espacios académicos, pero otros, de publicar un boletín mediante crowdfunding en una página web que se llama Kickstarter, que trata de explicar 21 estereotipos sobre roles sociales que la arqueología de género indaga, explora y trata de desmistificar. Entonces, estas iniciativas de tomar el conocimiento, la renovación conceptual, repensar el registro material, es muy ligado a utilizar el conocimiento para promover la transformación social. Tal vez la arqueóloga y filósofa que más ha promovido la arqueología de género desde una perspectiva feminista es Alison Wiley, y ella publica en 2007, 23 años después del primer artículo de Margaret Conkey y Janet Spector, una revisión de la arqueología de género, que se había alcanzado cuáles son los límites para que este enfoque promueve esta renovación conceptual, interpretativa y transformación social. Es interesante el artículo porque ella identifica una ambivalencia profunda sobre abordajes feministas y activistas dentro de la arqueología, y resalta, a pesar de 23 años de investigación, la necesidad de cuestionar los sesgos del androcentrismo sigue muy vigente. También propone como objeto general de investigación que las identidades de género son consecuencias de desigualdades y de las estructuras institucionales. Entonces, la arqueología de género tiene como otro reto de mirar el momento en que surgen las desigualdades como resultado de surgimiento de instituciones, sean de familias, familiares, de grupos sociales o políticas y económicas. Ella propone cuatro estrategias para superar esta ambivalencia profunda de los abordajes feministas. Y estas cuatro estrategias implica que la arqueología de género promueve una variedad de investigaciones y reflexiones, no solo sobre lo que investigamos, pero la forma en que construimos conocimiento científico. Su primera estrategia es la necesidad que tenemos a cuestionar acerca de temáticas relevantes a las mujeres o personas oprimidas por estructuras de género que son desiguales. Entonces, ella quiere que ampliamos los objetos de estudio. En cuanto al qué hacer de la investigación, dice que debemos implementar formas colaborativas y más igualitarias en la producción de conocimiento. Entonces, esos abordajes de la investigación participativa, formas más horizontales de organizar proyectos, las escuelas de campo van a ser muy importantes para los abordajes en la arqueología de género. También ella promueve una reflexión permanente y personal donde debemos, desde la reflexividad, entender mejor el contexto y las contingencias alrededor de la investigación. Y esto debe abrir nuevos diálogos entre los practicantes y en la formación profesional. Esto es muy importante en cuanto comprendemos y buscamos formas más igualitarias, más inclusivas en los espacios académicos. Y, por supuesto, no admitimos y cuestionamos y rechazamos discriminaciones o cualquier violencia basada en género. También como estrategia final, ella promueve investigaciones que van a ser conceptualmente y empíricamente más robustas. Entonces, la arqueología de género es una apuesta hacia la autoreflexión, hacia la colaboración y una mirada crítica a los conceptos y también una mirada crítica a la información empírica. Finalmente, Alison Wiley lidera, además, discusiones y convoca a los investigadores y investigadoras de la arqueología de género de participar en debates más allá de la arqueología y la antropología desde teorías de punto de vista o standpoint theory. Estos son debates que están presentes en otras disciplinas desde la medicina, desde la sociología, la ciencia política, etc. Y hay muchos debates y escenarios distintos que estos abordajes proponen, pero hay tres elementos importantes para nuestra conversación hoy. El primero es la noción de conocimiento científico en su carácter social. Y se propone que las experiencias de individuos o grupos marginales ante jerarquías sociales o sistemas de poder podrían crear la posibilidad de comprender sus formas, expresiones y consecuencias con especial claridad. Esta mirada, entonces, a las desigualdades. Se proponen figuras como investigadores extraños internos que pueden tener ventajas epistemológicas por conocer diferentes cosas y comprenderlas mejor desde experiencias particulares en contextos específicos. Juntos, estos primeros dos puntos permiten generar y reconocer un conocimiento situado que va a facilitar varias ventajas. La identificación de vacíos y errores investigativos va a ayudar a cuestionar los sesgos disciplinares y va a abrir nuevas áreas de investigación. En cuanto a la arqueología de género, Alison Wiley reconoce un elemento particular y distintiva de la arqueología y es su componente empírica. Entonces, promueve la idea de que aunque la evidencia arqueológica está cargada de teoría, esta misma evidencia puede imponer límites decisivos sobre las posibles interpretaciones acerca de los sistemas culturales del pasado, sus dinámicas internas y sus trayectorias del desarrollo y transformación. Entonces, lo que vemos en la arqueología de género desde la arqueología es un debate que a la vez es muy conceptual, es feminista, activista y también es muy enfocado en revisar empíricamente cuáles son las evidencias. Las evidencias en la arqueología que se inspiran estas investigaciones son muy variadas, ¿no? Miramos las relaciones de poder, las jerarquías sociales desde diferentes evidencias arqueológicas, desde mapas y estudios de patrones de asentamiento, desde excavaciones de arquitectura y sus usos diarios. Miramos patrones funerarios y los individuos humanos y los individuos humanos dentro de ellos, la construcción de sujetos y también la iconografía de los objetos. Estas son cuatro categorías grandes de evidencia que juntos nos permiten contrastar interpretaciones, conceptos y reconstruir elementos de las desigualdades y los roles sociales. En estos momentos, en los últimos diez años, los últimos cinco en particular, hay un número de sorpresas, discusiones, sobre todo en la prensa, acerca de descubrimientos de mujeres en contextos funerarios y asociado a posesiones o roles sociales de alto estatus. En el centro cajical de Cahokia, es de Norteamérica, hace poco identificaron en un entorno que creían que era la tumba principal de un hombre, de un líder que representaba tal vez un poder político, de un guerrero, alguien que utilizaba la fuerza, reinterpretaron ese contexto funerario y encontraron un hombre y una mujer. Simplemente no habían identificado previamente la presencia del mujer y este nuevo hallazgo empírica ha generado un debate conceptual acerca de las identidades de género donde están analizando ahora símbolos como el hombre pájaro, pero otros símbolos que van a relacionar mujeres con figuras míticas y la interrelación de dos identidades de género como relevante a la emergencia de desigualdades políticas y jerarquías sociales. Para terminar, quería aterrizar un poco estas componentes de la arqueología de género que son empíricas y conceptuales conversando acerca de investigaciones que he elaborado en el área muisca. Este es un artículo que publiqué en 2016 en la revista colombiana de antropología sobre la formación inicial de comunidades cajicales y la desigualdad política. Para esto, me inspiré en el trabajo de Elizabeth Crumfield, otro arqueóloga feminista que promovía reflexiones acerca de derechos humanos y también la arqueología de género. Ella me inspiró desde los años 90 criticando las teorías sistémicas de la nueva arqueología por invisibilizar los grupos sociales y su capacidad de manejar con autonomía o límites sus actividades económicas, políticas o particulares y esta relación entre grupos sociales y sus actividades como factores relevantes del cambio social. Liz Brumfield argumentó a favor de examinar el cambio social como resultado de negociaciones internas en la sociedad a fin de entender mejor las posibilidades y los límites de los seres humanos de generar el cambio. Entonces, las propuestas feministas de Liz Brumfield me ha inspirado de buscar y identificar en el registro material evidencias de agencias colectivas la acción de grupos, ¿no? Y aquí comparto con ustedes una definición de agencia colectiva que es promovido por arqueólogos interesados en entender los procesos colectivos mediante el cual nociones de personas o pertenencia que el grupo se van construyendo, negociando y transformando en el tiempo. Es una mirada procesual, es una mirada a las relaciones sociales donde hay diferentes formas que las desigualdades y relaciones de poder se van a expresar. También me he inspirado en el trabajo de jóvenes investigadoras como Laura Paloma Lugu Simón Pineda, egresada de la maestría y el pregrado de antropología del Departamento de Antropología en la Universidad Nacional. Laura Paloma ha publicado su tesis de maestría con el ICAN y es un aporte fascinante porque logra identificar conceptualmente un concepto casa con un registro material en particular relacionado con las colectividades o grupos sociales. Ella mira la relación entre tumbas y viviendas y logra identificar agrupaciones en el espacio mediante análisis matemáticas en tres asentamientos muiscas. Y de esta forma lo que hace Laura Paloma Lugu Simón es como romper con una práctica profesional un sesgo de tratar las tumbas como cemeterios y las residencias como un espacio aparte y ella muestra que en este caso en el sur de Bogotá están interrelacionados y tienen una expresión en el espacio que nos permite ir identificando grupos sociales y colectividades. Adicionalmente Laura Paloma identifica en un grupo particular cinco rasgos materiales que van a diferenciar una agrupación de otros dos y este grupo grupo tres de Soacha Puerto Alegre tenía de hecho más mujeres ellas estaban orientado mayormente hacia el sur y tenía una mayor variedad de objetos y objetos cerámica en sus tumbas. Entonces Laura Paloma Laguzimón interpreta esta grupo tres de Soacha Puerto Alegre además de los agrupaciones espaciales en tres asentamientos muisca como evidencia que en el muisca tardío las diferencias de estatus fueron expresados tal vez por colectividades o grupos sociales. Es un hallazgo y un estudio investigativo fascinante y me inspiró de volver y mirar la forma inicial que las comunidades o aldeas muiscas se fueron formando y esta dinámica de tomar los resultados de un estudio y volver y mirar otros revisar la información empírica generar una crítica una renovación conceptual es la dinámica que promueve tanto investigadores como Alison Wiley o Les Bromfield entonces basado en estos fascinantes resultados de Lora Paloma comencé a comparar 10 comunidades o aldeas muiscas identificado por mis colegas en 7 reconocimientos regionales en el área muisca y decidí tratar discutir evidencias de agencias colectivas desde dos conceptos poder táctico y poder estructural de Eric Wolf lo que son interesantes de esos conceptos de poder son campos de actuación muy distinta una siendo más institucional el poder estructural y una siendo más informal donde el poder no fue tan institucional fue algo más negociado esta es una tabla que explica un poco la forma que traté de revisar evidencias y comprender si el surgimiento inicial de comunidades muiscas eran asociados con grupos sociales que disputaban diferencias creaban ventajas temporales de forma más duraderos más estructurales o más informales como desde poder táctico lo que encuentro en el estudio es hay más evidencia en este momento con el estado de conocimiento de poderes informales o poderes tácticos encuentro mucha diversidad en actividades diferenciales entre diferentes comunidades y regiones diferentes marcadores de estatus y diferentes momentos de consolidación y crecimiento de comunidades en cada región no hay mucha evidencia de un gran capital muisca hasta ahora como el lugar de origen de las tradiciones culturales las hierarquías sociales las desigualdades que son descritos en la colonia no lo hemos encontrado que es posible por esta opción interpretativa no es lo que podemos discutir por las evidencias que tenemos otro elemento que encontré que he generado una última reflexión es la posibilidad de que las desigualdades las hierarquías sociales tenían su origen en las pugnas entre grupos sociales muy pequeñas que las desigualdades eran vividos desde grupos sociales muy íntimas muy pequeñas aquí aquí tenemos una lista de seis aldeas o comunidades locales muiscas y como pueden apreciar casi ninguno tenía ni siquiera 100 personas o agrupaba grandes porcentajes de la población regional como diferencia tenemos Sogomozo 1 es una comunidad local un poquito más grande pero como pueden notar en este periodo no tenía 16% de la población regional en otras comunidades como en el vale de leva en el infiernita o suta tenemos comunidades muy pequeñas alrededor de 100 personas y estos representaban 32% de la población regional entonces esto me ha llevado a cuestionar y preguntarme si de qué forma podría pequeñas diferencias internas a los grupos sociales como identidades de género o edad ser la base de desigualdades en sociedades muiscas y si este es el caso debemos ir promoviendo nuevas propuestas investigativas que directamente van a cuestionar los roles de género o otros roles sociales como fuente de autoridad o diferenciación social y como una pregunta de investigación para el futuro podemos pensar cuáles roles sociales están asociados a las jerarquías sociales en las primeras comunidades locales pero hay otra posibilidad también y debemos en el espíritu de la arqueología de género en su espíritu crítico pensando un poco en Mafalda también generar más de una alternativa interpretativa otra posibilidad es que hubo pugnas entre muchos grupos sociales este poder táctica y la pugna entre ellos un poco como las casas como esa telenovela de Games of Thrones la pugna entre grupos sociales podían haber creado escenarios de reproducción de diferencias que son más ligados a diferencias entre lugares o regiones y esta idea requiere otra clase de propuestas conceptuales acerca de actividades específicas asociadas a los grupos sociales las colectividades y las diferencias posibles diferencias entre hierarquías sociales de diferentes regiones entonces ahí tenemos otra posible pregunta de investigación de si las desigualdades las identidades son productos más bien de diferencias particulares de cada región entonces quería compartir con ustedes con mis colegas esta pequeña reflexión sobre las múltiples retos posibilidades que nos ofrece la arqueología del género de promover una renovación conceptual acerca de las capacidades humanas acerca de las identidades sociales las relaciones de poder en la sociedad del presente y el pasado cada generación de investigadores en particular las mujeres feministas han promovido la arqueología de género con diferentes objetos de estudios identificando diferentes necesidades tanto en nuestra como vacíos alcances límites etcétera en la formación disciplinar y en Colombia en este momento me parece el grupo de investigadores que más están promoviendo esta reflexión es la colectiva GEPA tenemos aquí con nosotros Diana León para liderar esta discusión pero están convocándonos a las reflexiones que han liderado otros investigadores desde Alicia desde Brunfield Med con y desde Alison Wiley y que un poco este espíritu de Mafalda nos convoca reclamar mirar cuestionar desde nuestras propias experiencias tanto las sociedades en donde vivimos y los que venían antes de nosotros muchas gracias muchas gracias por esta maravillosa conferencia que sienta las bases conceptuales y metodológicas para la discusión que vamos a tener a continuación los invitamos a hacer sus preguntas por medio del chat de facebook por favor con nombre y apellido y nosotros al final las estaremos recolectando para que nuestras participantes las respondan entonces vamos a pasar vamos damos inicio a la tercera parte del encuentro es una discusión que va a moderar diana mendoza leone en representación del colectivo jefa género feminismo y arqueología ella es antropóloga de la universidad nacional de colombia es feminista docente y arqueóloga actualmente cursa la maestría en antropología de la universidad de los andes sus áreas de investigación se centran en arqueología de género arqueología feminista y arqueología poscolonial los estudios sobre análisis del discurso y supuesta en valor tuvo su primer acercamiento al tema de la de la arqueología de género con una investigación sobre la representación del género de las estatuas de san agustín colombia desde una lectura feminista del discurso arqueológico como les dije es integrante activa del colectivo jefa y en la red latinoamericana de arqueología y sexualidades entonces le doy paso a diana para que comencemos de una vez la discusión pero antes una pregunta del público solamente para decirle a esta persona del público que abordaremos en alguno de los ejes de discusión esta pregunta y preguntan sobre cuáles son las estrategias de cuidado de las arqueólogas durante el trabajo de campo en territorios peligrosos entonces para que no te preocupes que en algún momento lo vamos a mencionar entonces adelante diana gracias bueno buenas tardes a todas a todos y a todes primero quiero desde el colectivo jefa quiero darles las gracias pues a natalia por ser la intermediaria de esta gran invitación y al museo del oro pues por la invitación hoy a este conversatorio a este encuentro para hablar de arqueología de género también quiero darles las gracias a maría fernanda ugalde por su presentación y a hop henderson también por su presentación y porque van a ser con sus intervenciones van a ser mucho más fácil mi trabajo quería hablarles un poco sobre jefa como nos gusta llamarlo de cariño tenía aquí un pequeño texto preparado voy a hablar rápidamente para que ya podamos entrar en el en nuestra en nuestro encuentro y como ya tenemos preguntas pues están todos como ansiosos de que empecemos bueno el colectivo jefa está conformado por varias arqueólogas colombianas estamos unidas por un interés común orientado a reflexionar visibilizar y promover la investigación arqueológica con un enfoque de género y desde el feminismo como una acción política jefa surgió a partir de nuestras experiencias individuales y de la necesidad de tejer espacios de reflexión y diálogo que nos permitan aportar a una lectura crítica del discurso arqueológico tradicional la interpretación del registro y el quehacer en el ámbito laboral este trabajo colectivo que hemos empezado desde el 2017 nos ha llevado a la creación de unos espacios muy interesantes de encuentro como un taller que se denominó cuerpos que trabajan también presentamos un simposio que se ha llamado diálogo sobre género feminismo y diversidad en arqueología el primer encuentro de género y etnicidad resignificando la diversidad latinoamericana desde el pasado del pasado perdón desde el presente y en el 2020 pues con motivo de la pandemia hicimos un ciclo de charlas virtuales que se llamaron conversando con jefa en donde nosotras propusimos un espacio para explorar los caminos que nos llevan hacia el género el feminismo y la arqueología desde la desde la experiencia académica y personal porque también creemos que la arqueología de género pasa por nuestros cuerpos no solo por nuestras mentes dando esta pequeña introducción muy general quiero comenzar este conversatorio diciendo que van a quedar muchos temas abiertos muchos temas por proponer y que quiere ser una incitación o un detonante o una invitación más bien a que sigamos pensando el tema a que sigamos explorando y tengamos para abrir estos espacios en donde podamos conversar sobre arqueología de género y promover este tipo de investigaciones también para reconocer la teoría feminista dentro de la arqueología es algo también muy importante entonces hay muchos temas que acaban de abordar María Fernanda y Hope que no vamos a poder abarcar en esta discusión pero que yo creo que pues la idea es que queden como una semilla para que todos los pensemos durante aquí en adelante entonces bueno agradeciéndoles mucho a ambas estar aquí quiero preguntarles e iniciar esta conversación y este encuentro por ejemplo podemos empezar con Hope ¿qué significa hacer arqueología? ¿qué significa hacer investigación arqueológica con un enfoque de género y feminismo? ¿cómo podríamos nosotros ver sus potencialidades? Gracias Diana entonces primero creo que es por un lado estar consciente de la historia disciplinar de las experiencias de profesionales que vienen antes de nosotros y nosotras que abordaron temas trabajaban en contextos sociales políticas institucionales diferentes es conocer esta gran variedad de experiencias académicas que tal vez no han sido reconocidos ¿no? cuando hablé de antecedentes conceptuales quería hablar de Zora Neale Hirsten también una antropóloga social que trabajó con Franz Boas que hizo una entrevista de una de los sobrevivientes de la esclavitud en los Estados Unidos y cuyo libro fue publicado hasta el año pasado las entrevistas con él ¿no? entonces en parte es mirar más ampliamente a nuestros antecedentes ¿no? pero más pragmáticamente encuentro en las propuestas de Alison Wiley como una convocatoria de las cuatro estrategias para abordar esta ambivalencia profunda acerca del activismo y los abordajes feministas en la arqueología en el conocimiento disciplinar y cuando ella habla de ambivalencia está diciendo que a veces es de moda y a veces como que pues nada ¿no? entonces no hay una como renovación conceptual no hay discusiones sino hay suficientes personas dispuestas a aceptar las premisas de el conocimiento situado la necesidad de discutir lo empírico y el conceptual de ser tolerante de otros abordajes ¿no? y en este simplemente necesitamos estar en instituciones donde hay políticas de actividad de género transversales y robustos ¿no? entonces hay muchas oportunidades pero me parece tan llamativa que 23 años después de este primer artículo que nada más identifica androcentrismo Alison Maly está hablando de ambivalencia profunda entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y ella ofrece esas cuatro estrategias más pragmáticas sí me parece muy interesante lo que dice Hope y también para relacionarlo con María Fernanda porque al parecer sería como una moda ¿cierto? entonces sí sería interesante pensar ¿qué significa para hacer esa investigación arqueológica desde una teoría feminista o desde un enfoque de género si esto es pasajero se va a quedar ¿cómo lo ves tú? bueno para mí en este momento ya no solo que no es una moda sino que es un tema vital para mí simplemente no es algo que yo busqué no es algo que tomé como una moda que me puse porque en este momento es lo que se usa es algo que simplemente vino a mí yo ya no pude decir que no porque ya no me dejó dormir simplemente entonces yo ya no me puedo negar y simplemente lo que creo es que tenemos un reto aquí súper grande de justamente luchar contra esa idea de que es una moda de que es algo que queremos imponer de que es algo que creemos que nos hace más cool ¿no? y que tenemos también ese desafío las personas que estamos en ámbitos institucionales como las universidades ¿verdad? o como también los que están haciendo política pública de hacer entender eso ¿no? por ejemplo de meterlos mucho más en las cátedras como conversábamos en otro espacio arqueología de género no ha sido espacio en los pensums ¿no? y recién lo estamos integrando y es mucho más importante meterlo con fuerza también para abordar temas de violencias basadas en género y entender que las violencias basadas en género por ejemplo no están relacionadas solo con las mujeres sino con todas las disidencias sexuales ¿no? y que son temas mucho más amplios y que tenemos que abordarlas en las cátedras y que tenemos que abordarlas en los colegios y que tenemos que abordarlas en los museos en las exposiciones y en la mayor parte de espacios públicos entonces creo que sí tenemos que ampliar mucho más el debate y poner claro que no es una moda sino desde mi perspectiva es un asunto totalmente vital me parece también como me llamó mucho la atención la frase de Hope de el espíritu crítico de la arqueología de género era algo que también quería como como resaltar de su presentación cuando lo hizo y también de la María Fernanda de este esfuerzo de llevarlo a un espacio museográfico y en donde el público en general pueda interactuar con él y ahí entrando también situándonos en la exposición de la sacerdotisa de Chornancab quería también preguntarles sobre el tema del poder porque creo que es un elemento que las une a ambas que es común en el trabajo de ambas y relacionado con la arqueología de género en el sentido de cuando fui y visité la exposición me llamó muchísimo la atención que nos pues que decían este es un linaje de mujeres con poder cierto y entonces a veces pensamos que es una mujer con poder cierto o que es un caso porque todavía creemos que esto es una rareza o un caso excepcional o o exótico incluso como como lo ves tú Hope lo que más me sorprende es que nos sorprendemos cuando encontramos todavía mujeres como ah entonces creo que el primer congreso reunión en los años ochenta de esas arqueólogas era como were they all men algo así y en los últimos años han identificado la mujer vikingo que parece ser como un general no un líder militar de una comunidad han encontrado esta mujer y la esta reciprocidad entre hombre y mujer en el multículo setenta y dos en Cahuquia no en adición a como ochenta por ciento de las hay unos escenarios de violencia con muchas mujeres como entre dieciséis veintiocho años en el multículo setenta y dos no y entonces tienen que replantear todo sobre Mandel no y ahora hay que replantear todo sobre los vikingos pero después resulta que hay historia oral sobre mujeres guerreros en Europa hay historia oral acerca de ellos en Netflix hay unos programas y hay mujeres guerreros entonces hay cierta frustración de por qué estamos sorprendidos entonces la la reflexión es acerca de generar discusiones y reflexiones como el de María Fernanda acerca de las jerarquías sociales sus contradicciones no el mismo trabajo de Laura Paloma de Guzimón también acerca de colectividades los grupos sociales en que las identidades de género están siendo negociados tal vez transformados o tal vez limitados pero lo que se destaca es nuestra pobre imaginación como sociedad contemporánea hacia los roles y capacidades de las mujeres o las personas en general no sí 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 porque también tú nos estabas mostrando formas muy diferentes de ver el poder y de y de gestionar sociedades que tienen formas diferentes de gestionar el poder y de y de y de llevarlo a cabo pues básicamente y cómo ves tú esta sorpresa que todavía nos embarga María Fernanda ¿cómo lo ves tú? María Fernanda antes de que sigas de pronto para conectarlo con una pregunta con dos preguntas que nos hace el público la primera es sobre si conocen de registros y contextos que reflejen o lleven a pensar acerca de labores compartidas y el segundo es que si se puede hablar pues de pronto sobre las conclusiones que han hecho las arqueólogas bueno arqueólogos acerca del periodo de la humanidad en el que aparece el patriarcado y cuáles son las teorías o los descubrimos de por qué o cómo se puede ver en estos vestidos que creo que tiene que ver con el reflejo en la cultura material del poder ¿no? entonces de pronto ahí podrías conectar tres preguntas en una pero bueno a ver primero el poder no es una sola cosa ¿no? entonces es también complicado abordarlo de esa manera sino que ya ya lo dijo también Hope un poco dentro de su ponencia hay como muchas formas de poder ¿no? y hay diferentes formas de ejercer el poder unas más violentas unas más represivas otras más sutiles hay toda esta discusión del poder de el poder sobre entonces ahí también habría que ver de qué niveles de poder estamos hablando pero en todo caso y con respecto a la pregunta concreta de Diana que es muy importante ¿por qué nos sorprendemos? yo creo que ya lo dijo hace 40 años Bordeaux muy claramente ¿no? la estructura patriarcal hace bien su trabajo en el sentido de querer con éxito de alguna manera eternalizar esa idea y presentarla como natural de que las cosas son así en términos de asimetría porque naturalmente tienen que ser de esa manera entonces creo que ahí justo está nuestro trabajo y nuestro desafío ¿no? en demostrar no siempre ha sido así y no tiene por qué ser así entonces por eso vuelvo a la idea de la profundidad histórica para encontrar esos quiebres y con eso retomo la segunda pregunta que dice Natalia ¿comienza en algún momento o siempre fue así? y me parece a mí interesante no lo dije en la ponencia porque no quería extenderme mucho pero si hay ese quiebre ¿no? que yo veo ahí en la iconografía solo una entrada arqueológica que presenté pero obviamente hay más la pregunta es si hay realmente ese quiebre iconográfico de una tradición de tres mil años de representaciones femeninas a este boom masculino que le llamo yo ¿por qué? es la gran pregunta ¿qué genera esta emergencia de estas élites de estos linajes? ¿por qué de pronto hay todos estos grupos? yo creo que ahí y es mi hipótesis tiene que ver con el acceso a un recurso muy específico lo mencioné muy tangencialmente creo que tiene que ver con el tema del acceso a la metalurgia del platín tenemos un proyecto en marcha y lo estamos desarrollando justo con colegas colombianos en colaboración con colegas de aquí de nuestro laboratorio de arqueología de la católica y espero pues que podamos decir más al respecto pero es una hipótesis en la que estamos trabajando la apropiación de un recurso específico muy valorado con un conocimiento muy secreto digamos así que probablemente conlleva esta apropiación y desencadena todo de procesos sociales bueno de esta parte me parece interesante recoger dos ideas y es tenemos que retomando lo que nos dice Hope la arqueología de género nos permite repensar y una de estas cosas que podemos repensar es el pasado el pasado y estas relaciones de poder de género las relaciones dentro de la comunidad y cómo se construyó ese pasado cómo se fue desarrollando y que no necesariamente nuestra realidad actual la del presente se va a manifestar en el pasado y eso nos da apertura a una gran diversidad que tenemos que explorar todavía que está pendiente por explorar y que es una de esas potencialidades grandes y maravillosas de la arqueología de género y es esta capacidad de explorar muchas muchas realidades diferentes y también retomando lo que dice María Fernanda pues que no siempre las relaciones de género no siempre han sido así como las imaginamos hoy sino que tenemos que abrir nuestra mente a lo que nos dice el registro arqueológico y leerlo de maneras novedosas tenemos que explorarlo de maneras novedosas para ir cerrando esta ronda de preguntas para pues para María Fernanda y para Hope para que también podamos tener un espacio para las del público y trayendo estas discusiones al presente ¿cierto? situándolas en nuestros contextos colombiano ecuatoriano e incluso latinoamericano ¿qué creen ustedes que le aporta la teoría feminista y el enfoque de género a nuestro quehacer disciplinar ya pensando en el día a día de la arqueología de la investigación de la enseñanza del trabajo de la arqueología preventiva tantos espacios de la divulgación ¿no? de los museos bueno estoy estoy simplemente dándoles ideas de de qué significa este quehacer disciplinar y como cuáles serían estos aportes de la de la arqueología de género creo que arranquemos con Hope porque ahorita María Fernanda tuvo un bombardeo de preguntas hay como múltiples frentes es un poco agobiante pensar por dónde ¿no? es importantísima que el acceso a la educación superior promueve la inclusión y la diversidad que se multiplica las oportunidades de poder entrar en universidades y formarse libremente libre de discriminación intimidación acoso lo que sean los escenarios que se van visibilizando se puede formarse libremente como investigadores investigadores ¿no? desde diferentes experiencias ¿no? la arqueología de entonces el acceso las políticas públicas que promueven el acceso a la educación son muy importantes como base ¿no? yo tuve la oportunidad de autofinanciar la totalidad de mi educación mi la universidad mi posgrado a punto de becas ¿no? de otra forma no hubiera formado en la academia incluso me cuestionaba si eso era posible era para mí ¿no? que yo tal vez debía ser como profesora de colegio o no sé un abogado para como defender los derechos de esa forma ¿no? entonces solo a punto de políticas públicas de educación muy inclusivas termino siendo arqueóloga entonces esto es importante y en Colombia hay momentos estudiantiles muy comprometidos con estos temas entonces es acompañar es comprender es escuchar esos reclamos y buscar que las universidades y las instituciones que siempre han promovido el conocimiento pública como el Museo de Oro el Museo Nacional otros museos estamos tratando siempre promover más inclusión en la educación ¿no? esta como base una vez en la universidad obviamente necesitamos estar apoyado por políticas de equidad de género que van a ser transversales ¿no? y que van a promover en condiciones de equidad la formación profesional tanto en porcentaje de estudiantes como investigadores como oportunidades de investigar como investigadores tenemos que estar conversando mucho con colegas que están trabajando en la arqueología preventiva o la arqueología pública siempre es una lucha para que los antropólogos y antropólogas recuerden de nosotros somos holística que también están promoviendo y apoyando los espacios de discusión de la arqueología ¿no? entonces hay como cierto buscar unión por eso me interesa tanto la colectiva que está tratando dar esta expresión colectiva y como punto final es otra reflexión que es más difusa los estudios sobre discriminación sea racial o de género apunten a la proveniencia de el desprecio en espacios académicos y el desprecio es lo que está ligado a lo que llaman acoso de género ¿no? que son espacios informales pero comienza con como para decir retóricas o estilos retóricas donde para que mide está bien el tuyo tiene que ser pero muy muy mal ¿no? y este manejo la aceptación del desprecio como contundencia algo que necesitamos mucho apoyo en talleres en controles etcétera para como rechazar y proponer otros ejemplos esas son cosas que me acuerde para discutir yo creo que hay muchísimas muchísimas elementos aquí voy a dejarle a María Fernanda también que haga soporte para ir recogiendo en conjunto yo voy a añadir solo brevemente que creo que la arqueología de género para la arqueología en general constituye como un desafío pero también una gran oportunidad en el sentido de que le da la posibilidad de abrirse mucho más hacia temas que en algún momento la propia arqueología pensó que no podía abordar en los 60 los arqueólogos decían temas como el género no no podemos tratar porque no los vemos en el registro arqueológico y pues la verdad es que claro no los vemos directamente pero la arqueología de género con todas estas reflexiones que han generado estas colegas que como dijo Hope han venido antes de nosotras nos está mostrando como si se puede y entonces nos están a la vez un poco empujando a hacerlo ya con su impulso y nos están dando la pauta entonces es súper importante que tomemos la aposta desde los diferentes espacios en los que podamos y esos espacios no pueden limitarse solo a la academia entonces ahí tenemos unas enormes oportunidades pero también un desafío muy grande que tenemos que tomar en serie aprovecho esa parte que abre María Fernanda porque hay alguien que precisamente pregunta por los museos en Ecuador dice que siguen reproduciendo un discurso androcéntrico en las muestras arqueológicas y preguntan por qué y porque no visibilizan la diversidad sexual no con oposiciones temporales de ejemplo Día de la Mujer sino ya con un contenido importante y permanente en todas las exposiciones entonces si de pronto podrías profundizar un poquito más en el trabajo museológico que realizaron precisamente con participación del público como se veía en las en las imágenes por medio de post-its para generar este tipo de reflexiones sí no con gusto obviamente es algo de lo que me encanta hablar y que no no puse profundizar mucho por el tiempo pero realmente ese fue como uno de los desafíos de la vida cuando empezamos a hacer nuestro proyecto conjunto con Hugo Benavides eso de hacer la exposición sobre diversidad sexogenérica en el Ecuador prehispánico en un museo que no podemos en un inicio ni soñar que fuera el Museo Nacional era un sueño que pues parecía casi chiste ¿no? entonces el hecho de que se hiciera realidad en el año 2019 en el Museo Nacional ya fue como dije un hito en nuestras vidas sí no cambiamos para siempre el guión del Museo Nacional pero creo que es un paso súper importante ¿no? hay que tomar en cuenta que claro el hecho un museo nacional ¿cómo está pensado y cómo está concebido? ¿de dónde vienen los museos nacionales? ¿no? son unos constructos decimonónicos antidiversidad porque surgen del concepto unificador del Estado-Nación como una única cosa entonces el propio concepto de la creación de un museo nacional en principio niega la diversidad y así se conformaron en toda América Latina entonces el trabajo que se está haciendo ahora en todos los museos nacionales de los otros países y creo que en Colombia es similar es como hacer el trabajo inverso de tratar de abrir el espacio hacia la diversidad y ese es un trabajo súper duro ¿no? y ahí justo con Hugo estamos trabajando escribiendo un artículo bien interesante donde nos cuestionamos desde la teoría de una creo que socióloga o antropóloga iraní que se llama Sara Ahmed que cuestiona justo este tema de la diversidad en las instituciones y la importancia de la entrada de la diversidad a las instituciones ¿no? y la tensión que existe entre estos dos aspectos ¿no? y es bien interesante entonces solo puedo recomendar profundizar mucho en el tema pero creo que va por ahí ¿no? o sea sí los museos todavía tienen esos discursos pero para nosotros fue increíble lograr por lo menos presentar diversos como una exposición temporal que estuvo por medio año en el Museo Nacional y no descansamos o sea vamos a seguir intentando es por ejemplo un logro también que ahorita el Museo Nacional está manteniendo un módulo ya permanente de diversos dentro de su museología permanente ¿no? entonces creo que estamos dando pasitos eso puedo decir muchas gracias María Fernanda y también a Hope un poco para ir retomando ideas que en este momento no se nos queden como están en el aire y también desde la experiencia que tenemos nosotras desde el colectivo de jefa me parece primordial pensar que la teoría con la que hacemos arqueología es de ida y vuelta ¿no? también impacta el pasado pero pues también el presente nuestro día a día ¿no? y de cómo hacemos arqueología y es algo que también yo sentí cuando empecé a leer sobre teoría feminista o de todo lo que ya nos han contado María Fernanda y Hope empiezas a cuestionar cosas muy profundas dentro de ti ¿no? dentro de esencialismos y naturalizaciones que has traído durante mucho tiempo y los empiezas a ver con otros ojos y sobre todo creo que María Fernanda tiene razón y es esto más y pues como lo veníamos diciendo no es una moda sino una forma muy refrescante un reto y una posibilidad ¿no? tenemos que tomarlo como una posibilidad y como una herramienta también que nos permita ir más allá entonces eso quería tomar que impacta también nuestras relaciones en el presente en todo lo que hacemos en cuando la manera como estudiamos trabajamos y pues nos relacionamos con el mundo y sobre todo que tal vez estos discursos han sido mucho más abiertos a otras disciplinas pues la antropología la sociología de las ciencias sociales y se siente muy diferente porque la arqueología todavía no los ha recibido y sobre todo pues en contextos como en Latinoamérica pero pues precisamente estos espacios nos muestran que hay un gran reto por delante hay un gran reto por delante y que nosotros los que estamos aquí también estamos con toda la disposición de de asumir entonces bueno tenemos preguntas del público vamos a irlas desarrollando entonces voy a empezar con María Fernanda para esta pregunta ¿hay cabida para las disidencias sexuales y de género dentro de la arqueología feminista y cómo se aborda esta perspectiva teórica o práctica también sería mucho más interesante totalmente de hecho la arqueología feminista no solamente se trata de mujeres el feminismo no solo se trata de mujeres y de hecho ahí creo que es importante también entender que el enemigo si queremos llamarlo de alguna manera no son los hombres sino la estructura patriarcal como ya lo han dicho muchos teóricas y teóricos entonces por supuesto hay cabida y es un área súper importante hay toda una rama de estudios que se llama arqueología queer no quiero pronunciarla en inglés como queer sino como la decimos aquí como queer con c de verdad que es como esta forma en la que se está trabajando más en nuestro sincontinente y donde estamos efectivamente buscando estos espacios de entender más a través de varias entradas de la arqueología estos registros arqueológicos de las disidencias y que efectivamente están ahí y siempre han estado pero que de nuevo yo creo que simplemente ha sido esta historiografía patriarcal que no les ha querido ver pero que siempre han estado entonces cosas como estas relecturas como la que yo he pretendido hacer a través de las enfaderas rebeldes son invitaciones a volver a mirar y precisamente también nuestra exposición de diversos fue una invitación a volver a mirar las crónicas por ejemplo nos hablan mucho de estas hoy decimos disidencias sexuales antes probablemente eran simplemente varios géneros y eran parte del entendimiento normal de un accidente de género y no de entonces está simplemente volver a ver y es el sistema de el arqueológico con nuevos ojos libres de la venda heteronormativa y quería también que Hope nos ayude con esta pregunta del público ¿cuáles son las estrategias de cuidado de las arqueólogas durante el trabajo de campo en territorios peligrosos? me parece muy interesante porque Hope fue mi profesora en la universidad y también nos llevó a campo no exactamente territorios peligrosos pero bueno también Colombia es un contexto muy complejo y diverso Ecuador también yo creo que también María Fernando nos puede hablar un poco de esto más adelante pero siendo docente ¿cómo ves tú estas estrategias de cuidado? de pronto yo quisiera enfatizar un poquito la pregunta preguntando ¿a qué peligro se refiere la persona que pregunta? no sé si de pronto se refiere solamente a un peligro externo sino de pronto a partir de las relaciones que se establecen con distintos agentes del quehacer arqueológico como otras arqueólogas otros arqueólogos los bachianos profesores estudiantes no sé de pronto si se podemos enfocar la pregunta un poquito en eso entonces el trabajo de campo como parte de la formación profesional tienen que ser espacios seguros donde la dignidad y la autonomía de las y los investigadores se está cuidando no no hay una fórmula mágica no hay una receta no hay unas respuestas fáciles a estos dilemas de la no discriminación no hay hay una serie de estudios y esfuerzos de organizaciones profesionales desde la geología desde la biología de paleontología etcétera o disciplinas donde trabajan en laboratorios para que los espacios informales en cuanto a la colaboración sea una colaboración segura y que van a dignificar los investigadores ¿no? Entonces sobre eso hay mucho debate y quisiera tener como tres cosas que podemos hacer y ya pero la discriminación no es tan fácil y los diferentes rangos de prácticas como dice mi colega María Fernanda los sesgos el patriarcado es muy eficiente ¿no? Entonces no tengo una respuesta sencilla acerca de cómo creamos acuerdos y mejores colaboraciones aunque obviamente hay mucho debate tanto gremial como disciplinar como a nivel de universidades y departamentos hay protocolos hay talleres etc. ¿no? Esto es algo que tenemos que ir obviamente mejorando En cuanto a la violencia política sencillamente creo que no debemos estar en la mitad del conflicto armado investigando como arqueólogos y arqueólogas es demasiado arriesgoso ¿no? Entonces si la pregunta era más hacia ahí ¿no? pero hay otro tema y es la reflexión que podemos ir generando en estas conversaciones y el espacio que nos está dando el Museo de Oro hoy ¿no? y es cómo nos vamos a comprender desde la diferencia y respetarnos respetar esta diferencia ¿no? y qué podemos hacer qué recursos cognitativos apistemológicas psicológicas tenemos para generar esas discusiones de la comprensión mutua ¿no? Es una pregunta abierta y quisiera tener como tres estrategias tan inteligentes como los de Alison Wiley pero honestamente no creo que el debate llegado a cómo hacemos esto Muy corto como para ir cerrando María Fernanda ¿quieres agregar algo con respecto a esta última pregunta del público? Sí cortito yo añadiría bueno cosas muy concretas ¿no? que hacemos en el campo no en relación digamos a esos grandes peligros que por ahí puede haber en zonas extremadamente peligrosas más estoy pensando en los peligros del día a día ¿no? que los tenemos en el aula que los tenemos en el barrio que los tenemos en la excavación y a eso me quiero referir como los hemos venido abordando que sobre todo tienen que ver no tanto con temas de violencias muy fuertes pero sí de esas pequeñas violencias del acoso y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar todos los días y a todo nivel ¿no? y cómo lo hacemos nosotros en la excavación es como una política de cero tolerancia ¿no? de todos los días darle con el discurso a los trabajadores a los estudiantes a todo nivel no tolerar un comentario sexista machista misogino transfóbico homofóbico pero no sólo decir no sino y se pierde el tiempo que se pierda se pierda los recursos que se pierda para esto no porque y de nuevo sentarnos a hablar y explicar y darle la importancia que merece y para cerrar quiero decir una frase que me gusta mucho de no sé si conocen este libro Devenir Perra de la vasca Itziar Siga que dice la única forma que podemos defendernos es en manada tenemos que hacernos manada y así nos podemos defender entonces cuando hay un caso de acoso tenemos que juntarnos para no permitirlo ¿no? y explicar siempre hablar a veces por ejemplo lo vemos mucho con los trabajadores no se den cuenta que están acusando a un estudiante joven entonces hay que decir esas pequeñas acciones que las hacemos en el día a día en el trabajo de campo y creo que sirven con eso yo cerraría claro porque el desafío aquí es muy grande y es que no estamos solo dentro de la disciplina arqueológica no estamos solo dentro de un aula sino que estamos dentro de una estructura social mucho más grande que lleva igual durante mucho tiempo y pues que hace que estas manifestaciones sean muy diversas en el o sea puede ser con los trabajadores puede ser con los compañeros puede ser con los profesores pueden ser muchas muchas hay muchas posibilidades pero pero bueno María Fernanda y Hope nos han dado unas herramientas muy buenas aquí y también quería comentarles al respecto con respecto al colectivo jefa y si tienen curiosidad sobre este tema y pues otros temas que hemos abordado aquí con la les quiero recomendar la página del colectivo jefa en facebook en donde pueden encontrar información estamos actualizándola mucho y también tenemos un canal en youtube en donde hemos hecho los conversando con jefa y especialmente uno de estos conversando abordamos el tema del acoso que se llama yo te creo y también hemos abordado sobre ser una disidencia en campo o ser un cuerpo feminizado en campo por ejemplo sobre la maternidad sobre cómo llegamos a los estudios de arqueología de género y bueno y la idea es seguir y seguir construyendo material también si desean contactar al colectivo pueden escribirnos al correo colectivo jefa jefa con g de género el colectivo jefa arroba gmail punto com la verdad ha sido una tarde maravillosa yo he aprendido muchísimo realmente María Fernanda y Hope son dos grandes maestras amigas y que pues me han permitido crecer muchos personalmente pero pues también espero que haya sido para todos ustedes que tengan esta misma euforia que tengo yo en este momento entonces de nuevo muchísimas gracias sabemos que hay muchos temas que se quedaron por fuera que pueden existir muchas preguntas también pueden consultar a María Fernanda y a Hope en sus correos institucionales y de nuevo muchísimas gracias al Museo del Oro por este espacio esperemos que sean muchos más espacios donde se hable de arqueología de género de feminismo de mujeres y también un pequeño mensaje que nos gustaría y lo conversamos las cuatro cuando estuvimos preparando este encuentro y es que queremos como que toda esta exploración que acabamos de hacer muestre que género no es solo hablar de mujeres no es solo decir que las mujeres existieron en el pasado porque eso ya lo sabemos que tuvieron un rol también ya lo sabemos pero no sabemos cómo eran esas relaciones sociales y muchas veces estamos trayendo nuestras relaciones sociales del presente y simplemente las estamos extrapolando al pasado las estamos representando el pasado tal cual como vemos nuestro presente y las crónicas ya nos han dicho que el mismo registro arqueológico nos dice que esto es una diversidad que todavía tenemos que explorar y explorar y seguir revisando con nuestras como me gusta a mí esta metáfora nuestras gafas de género como ponernos nuestras gafas de género y revisar el registro arqueológico con otros ojos mucho más críticos pero profundo como una como una relectura y una renovación mucho más profunda eso es uno de los mensajes que queremos también dejar y que también hay espacio para la diversidad en la arqueología de género en la arqueología de género también hay espacio para las diversidades y para repensarnos todos y ojalá construir un mundo mucho mejor mucho mejor y mucho más equitativo muchísimas gracias a Natalia por esta invitación de verdad y no sé si Hope y María Fernanda también quieran dar algunas palabras finales quiero agradecer muchísimo mis colegas el museo por darnos este espacio espero que la conversación sigue la arqueología de género los reclamos de mafalda que nos convoca etcétera también nos convoca a la escucha la escucha profundo de otras experiencias y como a un gran creatividad ¿no? y esto se hace juntos se hace hay que hacerlo concierto intensidad para llegar a respuestas más puntuales de inclusión de diversidad de como poder cuestionar como nuestras pobres imaginaciones que tenemos sobre roles sociales las capacidades humanas en el presente y mucho más en el pasado donde tendemos minimizar tratar como gente solo vivieron hasta 45 años pobrecitos ¿no? como minimizamos sus experiencias de vida ¿no? este ejercicio de cuestionar sesgos implica la escucha pero también una conversación intensa que el feminismo busca promover yo igual solo cortito agradecer muchísimo por la invitación por el espacio por permitirnos desde acá desde un poquito más al sur presentar el trabajo presentar estas reflexiones y decirles pues que aceptemos como dice Hope la convocatoria de Mafalda y también la convocatoria de las alfareras rebeldes y sigamos ese camino muchas gracias entonces a Hope a Diana a María Fernanda los invitamos a seguir entonces en la página web toda nuestra programación cultural porque vienen muchísimas más conferencias vienen más tertulias vienen talleres en el que no por ser el mes de la mujer ni nada por el estilo sino simplemente por seguir toda una línea pues de cuestionamientos sobre los roles sobre las relaciones de género no sobre la mujer como dice Diana entonces los invito a seguirlos y muchas gracias entonces a todos y hasta luego